Diríamos doble rostro, en una bellísima y en la otra todavía con índices de anemia hacia los niños, no podríamos celebrar un bicentenario. Y por eso es importante la articulación con sectores, para luchar contra la violencia hacia las mujeres, para luchar contra la anemia, o reducir por lo menos, bajar esas altas cifras que hoy, la verdad, enrostran a las regiones, es culminar, ojalá, presidente, con la titulación colectiva de las comunidades nativas y campesinas. Por eso es importante la articulación con sectores. Los pueblos indígenas, presidente, aspiramos que en el bicentenario, todas las comunidades, las 10.000 comunidades, tanto de lo andino y amazónico, tengan seguridad jurídica y no se vean hoy afectados por minería ilegal, por tala ilegal, por narcotráfico, por traficantes de terreno, por deforestación, por todo. Y no tengan siquiera la mínima seguridad jurídica sobre sus territorios que han sido además ocupados ancestralmente e históricamente. ¿Eso implica articulación? Sí. Yo creo que ese nivel de articulación es que el proyecto debe conectar. Es un resumen, entiendo, para la fácil comprensión seguramente de nosotros los congresistas, pero estoy segura que la directora podrá tomar nota de estas aportaciones que estamos haciendo en aras de nutrir las estrategias, la metodología, así como la intervención articulada con los tres niveles de gobierno, presidente. Yo solo quiero invocar a que los procesos regionales, porque también se están conformando comisiones multisectoriales en las regiones, sean partícipes activos, desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Nosotros desde el despacho logramos aprobar a través de una ley la declaratoria como interés nacional todas las actividades que impulse la Comisión Multisectorial al Bicentenario de la Batalla de Ayacucho al 2024. Obviamente queda incluida al 2021. En Ayacucho ya hay un inicio de este trabajo y vamos a coordinar con el proyecto especial para que ellos participen de manera activa. Y en esta Comisión Multisectorial están los sectores representados. Está el Estado, está la sociedad civil, está la academia, los colegios de profesionales, están las organizaciones sociales de base. Y entonces, eso necesitamos generar, presidente. Yo creo que la presentación de hoy nos tiene que conducir a que nosotros, desde nuestra labor parlamentaria, también motivemos en nuestras semanas de representación a este nivel de diálogo. porque muchas veces creemos que todo tiene que venir de arriba. Y la verdad, hay cosas que desde abajo se pueden impulsar, pero el de arriba tiene que estar atento, digamos en el sentido de leer los contextos y las prioridades para no tener intervenciones, digamos, o no atinadas, no pertinentes, y al final terminemos manteniendo las mismas brechas. Y eso sería realmente lamentable. Yo quiero hablar, presidente, también por ese bicentenario que repare a las víctimas que sufrieron la violencia en los años 80 al 2000. Los distritos y las comunidades impactadas por el terrorismo, la violencia. Usted hace un comparativo de cómo era la situación hace 30 años. Yo tengo 30 años y un poco más. Y yo vengo de una comunidad rural. Y yo he crecido en la comunidad y veo la comparación de esos años hasta ahora. Y la realidad, por lo menos en necesidades básicas, no ha cambiado. La atención a estos pueblos rurales. Que las prioridades no estén centradas en el ámbito urbano, citadino. Que es lo que quisiéramos. Por eso necesitamos involucrar a los alcaldes. Que los alcaldes también se compren el pleito de que al bicentenario hay prioridades. Que en lugar de agua no pongan cemento. Porque la gente hoy se está muriendo porque no tiene agua que tomar. Y ojalá agua segura, agua no solo clorada ni entubada. Agua potable, segura para la vida de los humanos. Nosotros todos. Eso, Presidente. Y nada, yo creo que desde la Comisión de Cultura podemos hacer esfuerzos compartidos para que esto camine para bien de nuestro país. Gracias. Bien, congresista Pariona. Tiene la palabra la congresista María Ramos. Presidente, buenos días o buenas tardes. Señorita directora del proyecto especial Bicentenario de la Independencia del Perú. Presidente, un poco desconforme con este plan, porque en realidad dentro de este plan no se está considerando la entrada de nuestro país, que es Tumbes. Es lamentable. Cuando debería ser lo primero. Tumbes, como siempre vengo recalcando, olvidado. Y es una prueba más que no se le está considerando en este plan de trabajo. Pero creo que hay la esperanza, porque en el tercer punto dice, otros temas de interés de los señores congresistas. Es un pedido que quiero hacer, que dentro de este plan del Bicentenario, está hablando de desarrollo presupuestal. Está hablando que ya hay un avance de este plan que se está haciendo, en el cual la señorita nos ha venido a exponer. Nos habla de obras emblemáticas del presupuesto que va a salir. Yo creo que si vamos a celebrar el Bicentenario, lo tenemos que celebrar bien. Considerando especialmente la entrada de nuestro país. Tenemos un canal internacional que está totalmente contaminado. Un río, también de la misma magnitud. En el cual tiene una contaminación de metales no habientes para los niños en nuestra región de Tumbes. Yo creo que si hablamos de obras emblemáticas, hay que considerar para que dentro de esas obras emblemáticas se considere a Tumbes. Tanto en la construcción de autopistas y principalmente, ya si no son autopistas, la atención de los servicios primarios, como dijo mi colega, el agua, los desagües, pistas, veredas. ¿Cómo vamos a atender a toda esta magnitud de turistas que nos van a visitar por el Bicentenario? ¿Cómo los vamos a atender cuando estamos carentes de todo esto y la puerta principal del Perú están totalmente destruidas? En este momento, Tumbes está siendo afectado por el desborde del río. Bueno, eso ya es por todos los años, afectados y maltratados por la naturaleza. Ya estamos acostumbrados porque tocamos puertas y no nos atienden. Pero recién creo que le están dando importancia a Tumbes. Pero solo que lamento en este momento, porque en este plan de Bicentenario no está Tumbes, la puerta principal del Perú, señores. Donde el Perú tuvo una batalla en las Pampas de Sarumilla, que poco a poco se está olvidando. Y mediante este medio, y mediante esta comisión solicito que se declare como patrimonio la batalla de Sarumilla y se le considere como un día feriado, porque fue el único lugar donde el Perú no perdió una guerra. Y es lamentable que no esté considerado este plan. Pero tengo la esperanza en el tercer punto, donde nos pide temas de interés de los señores congresistas, se incluye a Tumbes dentro de ese plan, señorita. Gracias. Gracias, congresista. Yo creo que seguimos siendo acabando y yo también quisiera intervenir, pero me pide una intervención al congresista Ochoa. Tiene la intervención. Sí, presidente. Solo una interrupción en aras a hacer una eventual corrección. No recuerdo exactamente la fecha que señalé sobre el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, pero haciendo remembranza, y debí haber dicho, si no lo he dicho así, 1742. O sea, creo que dije 1492. Así somos los profes. Lo que decimos luego, estamos ahí permanentemente, seguramente como todos. Solamente va a ser la corrección hacia referencia al levantamiento de un hombre quechua en la sierra central de nuestro país, y estamos hablando del primer grito de libertad con espíritu de restaurar el Tahuantinsuyo en 1742, y no en la fecha que había dicho anteriormente. Muchas gracias, presidente. Bien. Gracias a todos. También en el mismo sentido, quiero manifestar desde la presidencia el malestar de... Ya tienen conocimiento de algunos diarios, como dice el diario Lima Gris Económico, su manifestación, por ejemplo, de los gastos muy superfluos, o como podemos decir, muy altos que está realizándose. Hay una denuncia, ya seguramente el conocimiento de los peruanos, y usted también debe conocer, entonces, básicamente también desde la comisión nosotros pedimos que nos pueda informar qué se está haciendo, si este es real o no es real, y como función nuestro despacho como fiscalizador también queremos saber para que usted nos pueda transparentar estos gastos, como por ejemplo en mayo del año, en paso se gastó 125.887, en junio es 215.321.000, en julio es 135.700, y agosto 257.494, septiembre, un total de gastos de 907.420.000 soles. Seguramente en estas relaciones que realmente adjuntan, hay varias relaciones que Aitens que está acompañando a estos. En su momento seguro usted nos va a dar a conocer, si no lo tiene en la mano, pero quisiéramos que nos haga llegar para poder darle a conocer y responder esta denuncia. En este sentido, Presidente, solamente quiero hacer una pregunta para ir acabando ya, porque como usted ha sido encargada, ¿no?, considero que mediante la resolución número 251 de 2018, el MC, de fecha 26 de junio de 2018, a su persona se le da encarga las funciones de la dictora ejecutiva del Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, en su calidad de asesora 2 del despacho ministerial de Cultura, siendo ministra en ese entonces la señora Patricia Valbueno. ¿Diga usted si a la fecha aún tiene la encargatura asesora 2 del despacho ministerial de Cultura o, en todo caso, cómo usted pueda dar la respuesta a esa pregunta? Yo creo que vamos a dejar la palabra a usted para que pueda responder a los interrogantes que han manifestado todos los congresistas. Tiene la palabra la doctora Gabriela. Sí, muchísimas gracias a través de la presidencia, muchísimas gracias también a los congresistas por sus preguntas, comentarios. Voy a ir resolviendo algunas de las dudas que se han planteado en la sesión. Para responderle a la congresista Robles, definitivamente Vegeta ha sido parte de nuestro mapeo de trabajo. Existe un grupo de trabajo especial de Bicentenario en Vegeta que está dentro de la Comisión de Guaura y hemos trabajado ya con ellos, incluso hemos comenzado a difundir el Carnaval de Vegeta. Tomo nota, congresista, del problema ambiental que sucede para trabajarlo con nuestros enlaces de articulación del medio ambiente y ver si dentro del Plan Bicentenario de Guaura que coordinamos con la Comisión de Guaura podemos trabajar también algún elemento asociado al tema ambiental. Pero eso, mencionarle que Vegeta está dentro del grupo que se está trabajando con Guaura y me puedo comprometerle a mantenerla informada respecto a nuestros avances al respecto. Presidente, usted comentó también el tema de la Hacienda Ponchauca. Ese ha sido uno de los elementos principales de nuestro proceso de identificación. De hecho, está dentro de nuestra cartera de inversiones. Coincidimos, además, con usted en la urgencia de atender la recuperación de este sitio. De hecho, el día de hoy tenemos a las 3 de la tarde una reunión con el alcalde de Carabahillo para ver el tema del... Ahorita hay que resolver inmediatamente, en un breve plazo, el tema del saneamiento de los terrenos. Pero, como usted sabe, hay mucha disposición de las cooperativas y de la población porque podamos hacer esta recuperación. Así que yo confío en que en un breve plazo ya se podrán iniciar los expedientes técnicos en ese espacio que hoy todavía tiene un tema de saneamiento que resolver. Pero, como le digo, hoy en la tarde tenemos reunión con el alcalde de Carabahillo y vamos a seguir en esa línea. Lo vamos a mantener informado también. Respecto a las consultas, a las sugerencias del congresista Villanueva a través de la presidencia, efectivamente, Cusco es uno de los elementos en los que vamos a trabajar. Nos hemos reunido ya con el alcalde de Canas y, de hecho, nuestro equipo va a viajar junto con el alcalde a hacer todo el circuito de identificación de toda la zona de las casas asociadas a Tupac Amaro y Micaela Bastidas para justamente identificar las potencialidades porque varias de esas casas están incorporadas dentro de nuestro programa de inversiones, pero hay que mirar también el espacio urbano, paisajístico y cultural para fortalecer ahí. De las recomendaciones sobre la visibilidad de determinados grupos, personajes de cada una de nuestras regiones, yo les quiero manifestar a los congresistas que si hay algo que estamos tratando con mucha decisión en el proyecto es de justamente visibilizar a aquellos personajes de todas las regiones de nuestro país que muchas veces no han sido parte de la historia. Los sellos bicentenario han sido un primer elemento. Hemos presentado 14 sellos bicentenario que justamente permiten reconocer a personajes. También está Tomás Atito Condemaita, está dentro de los sellos, y Tupac Amaro también, le voy a hacer llegar congresista toda la serie. Pero algo que nos ha parecido sumamente relevante es que no solo tenemos los 14 sellos, que en realidad es una edición limitada, no se pueden generar más de esos, yo hubiera querido que generemos más, pero solo se pone una cantidad por año. Pero también hemos desarrollado 24 matasellos, uno por cada una de las regiones del país, en el que además se coloca y se conmemora el elemento, la batalla, la fecha más emblemática de cada una de las regiones. En cada una de las regiones se va a contar con un matasello especial emblemático por el Bicentenario. El día de ayer los presentamos, y eso es un símbolo de cómo venimos incorporando todas las regiones y todos los elementos identitarios en este proceso conmemorativo. Tomo también además la sugerencia de trabajar con el equipo que ve el tema de centros históricos, cómo a través de las capitales culturales del Bicentenario, a través de la presidencia, la sugerencia del congresista Villanueva, podemos incorporar el proceso de recuperación de nuestros centros históricos como un elemento, ¿no? Lo tomo. En cuanto a los archivos regionales, definitivamente se ha hecho una priorización para atender la urgencia de tener un nuevo local del Archivo General de la Nación, y los archivos regionales son uno de nuestros elementos de diálogo también con las comisiones regionales del Bicentenario, dado que los archivos regionales dependen de los gobiernos regionales y estamos impulsando que ellos también puedan desarrollar una obra emblemática, por lo menos una obra emblemática asociada al programa de conmemoración. De hecho, en Ayacucho el gobierno regional está interesado en que ésta pueda ser su archivo regional. Continuaremos fortaleciendo ahí el trabajo de conexión y también, bueno, el trabajo, me imagino, del archivo general en la creación del sistema de archivos. En cuanto a las consultas de la congresista María Melgarejo, a través de la presidencia, le puedo informar, congresista, que todas las compras que se han realizado dentro del proyecto especial se han realizado a través de las normas de contratación pública con las cotizaciones correspondientes. Yo le puedo hacer llegar a su despacho sobre el tema de las computadoras y la refrigeradora. Este proyecto fue creado e instalado en una oficina desde cero. Se tuvo que tener los gastos mínimos de instalación. Somos un equipo, que aprovecho de decir, somos un equipo de 17 personas, de los cuales además solo cuatro personas son profesionales de la Universidad Católica. Nuestro equipo es un equipo diverso. Es un equipo que contribuye desde distintas regiones, además del país, en este proyecto especial. Y sí, definitivamente, había algunas condiciones mínimas que se tenían que generar en la instalación de una oficina nueva, como corresponde al proyecto. Pero repito, todas estas compras se hacen a través de la oficina de abastecimiento del Ministerio y se le puede entregar el proceso por el que han sido comprados y todas corresponden a los estudios de mercado que requieren. Yo me puedo comprometer a entregarle la información respectiva. Quisiera también hacer una aclaración sobre mi sueldo a través de la presidencia. Nadie en mi equipo gana 20.000 soles. Yo gano 15.000 soles con los descuentos de ley y no tengo ninguna otra bonificación que las bonificaciones de 300 soles de julio y diciembre. Eso simplemente por una cuestión de transparencia y está en toda la transparencia del Ministerio para su información congresista. Y cualquier detalle adicional también podemos acercarlo a su despacho. Sobre la necesidad de incorporar a todas las regiones, también quisiera mencionar, congresista Melgarejo, a través de la presidencia, que el proyecto realiza, y por eso una de las áreas del organigrama, el proyecto es el área de articulación nacional, tiene como prioridad que la agenda del Bicentenario sea una agenda de todo el país. Por eso yo le puedo acercar y ahí me adelanto a comentarle a la congresista Ramos. Tenemos una ficha de los proyectos que se están desarrollando en cada una de las regiones. Ancash tiene proyectos del Ejecutivo priorizados para el tema del Bicentenario también. Tenemos una ficha por cada región, pero además me gustaría mencionarle que Ancash ha sido una de las primeras regiones en formar su Comisión Bicentenario. Y hemos tenido tres sesiones de trabajo con ellos y ahí también se va a desarrollar y priorizar cuáles son los proyectos que quisieran que sean impulsados e incorporados. De hecho, uno de los principales acuerdos que logramos a través de esa Comisión fue tener el matasello del Bicentenario de Ancash que rememora el Grito Libertario. Entonces, la agenda de Ancash también tiene proyectos de inversión, pero creo que podemos igual continuar nutriendo esa agenda a través de la Comisión Bicentenario de Ancash que como le digo ha sido una de las primeras comisiones que ya se formó y que podemos también mantenerla informada al respecto de qué se incorpora en ese espacio. Respecto a las consultas del congresista Ochoa a través de la Presidencia, el Proyecto Especial Bicentenario desarrolló un plan de trabajo que he resumido en la presentación que hice el día de hoy. Este fue presentado al Consejo de Ministros en el mes de octubre del año pasado y fue aprobado a través del Decreto Supremo 009-2018 que con gusto puedo entregar a su despacho. En ese plan de trabajo se establecen a través de los componentes que he mencionado las acciones anualizadas del 2019 al 2024 tanto en los componentes vinculados a las acciones conmemorativas, las actividades, los proyectos de inversión y también las agendas internacionales. Y ahí está año por año planteado el cronograma de trabajo. Es importante mencionar que la agenda Bicentenario como he mencionado es una agenda dinámica, es una agenda país, la misma agenda se actualiza cada seis meses pues tenemos que ir incorporando las agendas regionales también en este proceso. Y justamente en el mes de abril se haría el proceso de actualización y ahí es nuestro siguiente hito de informe que con todo gusto podemos también informar a la Comisión al respecto. En cuanto a las metas asociadas a las banderas, tenga la seguridad congresista a través de la Presidencia que si una de las cosas que hemos colocado como una necesidad y una preocupación es justamente eso, que el Bicentenario pueda significar una oportunidad para llegar al tercer siglo de vida republicana con logros y avances importantes en esas banderas, no en una efeméride de un día, no en una celebración. Y esas banderas han sido elegidas justamente porque son nuestros retos asociados al CEPLAN y como mencionaba, con miras a que podamos tener cuentas, avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible que nos plantean un nuevo hito en el 2030. Y para eso se ha trabajado con cada uno de los sectores en identificar cuáles son las metas que de esas banderas del Bicentenario van a lograr avanzar. Y yo le puedo mencionar algunas de ellas con el compromiso de mandarle también esa priorización que está específico también en el Decreto Supremo. Pero en cuanto a la anemia, sí, efectivamente, no podemos avanzar al Bicentenario y una bandera de igualdad de oportunidades sin reducir la anemia. Y ahí el Ministerio de Inclusión está trabajando justamente en ese plan y está también incorporado dentro de la agenda de Bicentenar esas acciones. Lo mismo sucede, sí. ¿Me puede permitir una interrupción? Por supuesto. Por favor, breve, porque ya viene otra comisión. ¿El Decreto Supremo es el 008-2016 del Ministerio de Cultura? No, el Decreto 009-2018. Pero con gusto yo, del Ministerio de Cultura, con gusto yo le hago llegar a su despacho el decreto correspondiente. Pero le decía que también tenemos metas asociadas no solo a las obras, sino a logros. La titulación de comunidades nativas es una de las metas que se ha plantado para el Bicentenario. La mejora de residuos óleos en 24 regiones del país es una de las metas de sostenibilidad. El cero plástico de un solo uso también es una meta que se está trabajando. Y ahí, efectivamente, la agenda requiere de un proceso de articulación, de seguimiento y de posicionamiento de estas banderas a nivel nacional. En cuanto a la Amazonía, mencionarle que ha sido prioridad de trabajo para el proyecto especial incorporar el Museo Amazónico, que todos sabemos que es una deuda que tenemos con la Amazonía como una inversión importante que nos permita por fin contar con un museo que dedique a la amplia diversidad cultural de pueblos indígenas de nuestra Amazonía, lingüística y diversidad biológica. En cuanto a la consulta sobre transparencia a través de la Presidencia, todos los gastos del proyecto especial se encuentran en la página de transparencia del Ministerio de Cultura, que además es nuestra ejecutora, y puede usted consultarlas. Tomo en cuenta también las recomendaciones de la congresista Pariona, efectivamente, cada vez que acudimos a una región vamos a contar con nuevas batallas, nuevos hitos que incorporar, y ese es justamente parte del trabajo que tenemos que hacer con los gobiernos regionales y locales en la generación de sus comisiones regionales. De igual manera, a través de la Presidencia yo me puedo comprometer con la congresista Ramos, que no está presente, pero hacerle llegar las obras emblemáticas que corresponden a la región Tumbes, que están asociadas a los cerros de Amopate, a los manglares, a un malecón que se va a crear, y ahí podemos ya incorporar. Finalmente, congresista Palomino, respecto a los gastos del proyecto especial bicentenario, como le he mostrado en la lámina y le puedo hacer llegar a su despacho toda la información que usted solicite, los gastos del proyecto se han hecho de acuerdo al gasto mensualizado programado a través de la aprobación del Plan Operativo Institucional y, en realidad, de la ejecución del gasto correspondiente, por eso también tenemos una ejecución del año pasado de 94%. Nuevamente, congresista, toda la apertura de que éste pueda ser una oportunidad para trabajar juntos. Venimos trabajando muy de la mano con la Comisión del Bicentenario del Congreso. De hecho, la próxima semana o el 15 de marzo tenemos una actividad conjunta que además celebra una de las efemerías más importantes, que son las Cortes de Cádiz, a las que están cordialmente todos invitados, les han llegado sus invitaciones. Pero lo que quisiera transmitir, congresista, es que desde el despacho del proyecto especial bicentenario, actualmente todavía cuento con la encargatura y tenemos toda la disposición para trabajar juntos y responder las consultas que se haga llegar a nuestro despacho de manera oportuna. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Se le agradece el informe y la absolución de los interrogantes y se autoriza a la directora ejecutiva del proyecto especial bicentenario la salida de la sala cuando crea conveniente. Y para finalizar, vamos a terminar no habiendo conseguido el currón de reglamento, las actas y el predicament se votará en las siguientes sesiones. Se levanta la sesión siendo las 2 y 28 minutos de la tarde. Gracias a todos los congresistas. ¿Quién acaba de culminar entonces esta transmisión en vivo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que preside el congresista Dalmiro Palomino? Hay que señalar que fueron varios los temas tratados en esta oportunidad, como la propuesta de ley que declara interés nacional la protección, conservación y promoción a la danza de las pastoras, entre otros, además de la información brindada por la directora ejecutiva del proyecto especial bicentenario de la independencia del Perú, respecto obviamente a los planes del avance, más bien del plan de trabajo del proyecto especial bicentenario de la independencia, el desarrollo presupuestal del mismo y otros temas también de interés de los congresistas integrantes de este grupo dictaminador. A esa hora de la tarde vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria. Recuerde que también está pendiente la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Regresamos enseguida.